¡Eva! ¡Hola, Julieta! ¡Anda por ahí! ¡A gozar! Y no me digas que no me quieres Y no me digas que no me quieres Eres mi roce, eres mi amor Mi vida no tiene valor Y no me digas que no me quieres Eso no quiero, oílo mal Y solamente lo que yo quiero Besar tu labio sin parar Y solamente lo que yo quiero Besar tu labio sin parar Y no me digas que no me quieres Y no me digas que no me quieres Eres mi roce, eres mi amor Mi vida no tiene valor Y no me digas que no me quieres Eso no quiero, oílo mal Y solamente lo que yo quiero Besar tu labio sin parar Y solamente lo que yo quiero Besar tu labio sin parar ¡Eva! ¡Eva! ¡Ole! ¡Estamos a gustito! ¡Ole! ¡Ay, cupieta! ¡Me vuelvas loco! ¡Vamos ya! ¡Bésame, bésame! Bésame, 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 mi morena, mi cumbieta Bésame, 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 mi morena, mi cumbieta Bésame, 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 mi morena, mi cumbieta Bésame, 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 mi morena y mi cubierta Eso no quiero oírlo más y solamente lo que yo quiero Besar tu labio sin parar es solamente lo que yo quiero Besar tu labio sin parar